Si señor, llevó corallo y borracho pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho, se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te tomas a ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas, le va a costar su dinero Y borracho y cantinero, seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros, los estaban viviendo Pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno Gritó borracho el borracho, la vida no vale nada Y le dijo el cantinero, mi vida está sembrada Si vienes echando habladas, yo te contesto con balas Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola, se cruzaron los galazos La gente corrió hecha bolas, seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero, los dos estaban muriendo Mariachis y cancioneros, también salieron corriendo Y así acabaron dos vidas, por un mal entendimiento El alazán, sí señor